Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales. Hola amigos de youtube, en este video vas a aprender una valiosa lección de por qué nunca debes juzgar a las personas por su apariencia, porque hoy vamos a hablar del hombre que tenía cara de perro, este era un hombre, bueno toda esta historia se desarrolla en un país de américa latina, el cual por el momento no puedo decirlo porque no tengo el permiso, estas personas de esta historia me contactaron a mí para contarles esta historia, ustedes por el momento no tengo, pero vamos a continuar con la historia, se desarrolla en un país de américa latina muy grande, eso es lo que voy a decir, que bueno, las personas caminaban, salían de noche en este pequeño, en esta pequeña ciudad, esto se desarrolla en un pueblo, las personas salían de noche y ahí se encontraban, grababan con sus celulares, con sus cámaras, tomaban imágenes de un hombre con cara de perro, un hombre que físicamente era como un humano normal, pero que su cara, sus fracciones eran la de un perro, tenía nariz de perro, tenía orejas de perro, tenía orejas de perro, sólo que la piel parecía un poco diferente, no exactamente al igual a la de un perro, sin modo más bien una mezcla entre un perro y un humano, algo bastante extraño, la gente se aterrorizaba, niños les decían a sus padres, papá, qué es esto, vimos a un hombre con, vimos a un hombre con cabeza de perro, qué es esto, los padres no le creían a sus hijos, mucha gente asustada, como les digo, esto se desarrolla en el país de un pueblo, esto deja a la gente impactada, muchos no creen, primeros empezó todo como una leyenda y mucha gente cuando iba a la tienda, esto cuando salían las personas a las 10 de la noche, veían a una persona con cara de perro caminar, muchas gentes salían asustadas corriendo, hasta que un día se propusieron instalar cámaras de seguridad en la calle y efectivamente las cámaras lograron captar a un hombre con cara de perro, mucha gente creía que esto se trataba de un ser diabólico, de un ser maligno, incluso muchas personas creían que era un Nahual, un Nahual es una persona que se puede convertir, es un humano, es un brujo, es como un brujo que se puede convertir en un animal, en un perro o en otra clase de animal, pensaron que era eso o pensaron que se trataba de un demonio que tomaba esta forma, siempre lo veían salir de callejones oscuros, de lugares extraños y bueno pensaban y sospechaban y lamentablemente todo parecía indicar que esta persona estaba realizando actos individuos o cosas malas a escondidas, por lo tanto un día esta persona fue atrapada, secundario en varias personas, fue atrafada y lamentablemente fue linchada, la persona fue linchada, el hombre perro con cara de perro fue linchado y bueno al final de cuentas se le tomaron muchísimas fotografías, muchísimos vídeos, esto no salió en las noticias como siempre, cosas extrañas como estas nunca salen en las noticias, no se informó de nada más, pero si mandaron a analizar el cuerpo y después se descubrió que era un humano normal, que era un humano normal, era un humano totalmente igual a los demás, no era un náhuatl o sea un brujo que se convierte en perro, no era un humanoide, era una persona y se descubrió en sus datos que esta persona no tenía antecedentes penales ni que nunca había hecho cosas ilícitas ni crímenes ni nada, se descubrió que esta persona simplemente se escondía y salía escondidas y salía como raro a la calle y eso era lo que hacía sospechar a las personas, porque esta persona nunca fue aceptada por la sociedad, por su apariencia física, se tuvo que salir de las escuelas porque a los niños les causaba morbo y miedo y rechazo y muchísimos sentimientos, siempre fue rechazado, su madre lo contó, su madre contó la historia, que le preguntaron a su madre que por qué tenía la apariencia de perro, por qué tenía cara de perro, su madre no supo contestar, dijo que nunca lo supimos, que los doctores nunca le supieron negar, dijeron que tal vez se podría tratar de un error genético, nunca se supo la verdad, yo les voy a decir algo y es que detrás de esto hay una gran gran conspiración, se están ocultando, se han ocultado muchísimos casos alrededor del mundo de personas que nacen con cara de perro, cara de gato, cara de muchísimas cosas más y se están ocultando el por qué, por qué nace esta gente así, la ciencia sabe algo sobre esto y está ocultando algo, está ocultando algo que hay detrás, porque si esta gente nace con cara de perro o algo, es porque hay algo muy detrás y hay algo obviamente lógico, coherente que puede explicar por qué hay personas que nacen con cara de perro, hay algo que lo puede explicar pero la ciencia lo está ocultando, no quiere, no quiere la ciencia que sepamos algo, una verdad, mucha más, hay muchas teorías que se dicen que esto puede ser un experimento genético que hizo el, que han hecho los gobiernos o que incluso han hecho seres extraterrestres y por eso hay gente que nace con estas características o que incluso hubo personas humanas que en la antigüedad se mezclaron con seres extraterrestres que tenían esta apariencia de cara de perro, no lo sabemos pero lo que sí es que la ciencia está ocultando algo extraño o simplemente no puede ser ninguna de estas teorías pero lo que sí es que la ciencia está ocultando el extraño origen de la gente con que nace con cara de animal, pero déjame en los comentarios por qué crees que existe gente que nace con cara de animal, cuál es tu explicación para esto, déjame en los comentarios tu opinión porque es muy importante para mí saberlo, si te gustó el video dale a like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.